Saca la piedra, papel o tijera Bailando suavecito para que tú me veas Tengo tremendo troce, parqueo en la cochera Pero me pongo piqui y nunca me voy con cualquiera Saca la piedra, papel o tijera Bailando suavecito para que tú me veas Cuando te hagas la seña, tú me sigues pa' afuera Querido una artista, toma yo tu fiera Una locaria, me hice sicaria, empresaria Si me abro una linfar, le paso por encima Varias legendarias, con una pucia extraordinaria Mamá, suerte inteligente, con calle y visionaria Mmm, acaso hoy ni estoy solo, mmm A tu novia dile yolo, mmm Que a ella le pasamo' el reloj Escápate con mi vida, dale en follow Pongo el booty en turbo, turbo Lo saco y lo aturdo, turbo Tocas ando' disturbio, turbo No te pongas celoso, bebé, no seas absurdo Y pongo el booty en turbo, turbo Lo saco y lo aturdo, turbo Tocas ando' disturbio, turbo No te pongas celoso, no seas absurdo Saca la piedra, papel o tijera Bailando suavecito para que tú me veas Quería una gatita, tomé yo tu fiera, mmm Conmigo te sacaste la lotería Me pongo nasty a la deriva Mucho flexi ni le das fatiga Dale, rompe el piso, es forajida Johnny Bravo, no sea tan pesado No te la tires de vos y lo tuyo todo es fiado Ninguna de mis mami paga en cuota, cuota Llegamos y el ganado es elborota, bota Está mala, si está buena Una loba, luna llena Una cola de sirena, mmm La reina de la favela Y se pone a ver si va como piraña, mmm Yo he parqueado en la colchera Pero me pongo pique y nunca me voy con cualquiera Saca la piedra, papel o tijera Bailando suavecito para que tú me veas Cuando te hagas la seña, tú me sigues pa' afuera Quería una gatita, tomé yo tu fiera, mmm Maluchy, yeah Quiero ángeles, mmm Ninja Saca la piedra, papel o tijera, mmm Quiera, papel o tijera